¿Qué tal? Les saluda Luis Estrada. Bienvenidos a este segmento de TelemundoAtlanta.com. En el condado de Winnet ocurrió un enfrentamiento entre la policía y dos sospechosos del supuesto robo de un vehículo. Las autoridades dijeron que respondieron al reporte de un vehículo robado al ubicar el automóvil. El conductor del carro y el acompañante salieron de este huyendo en direcciones opuestas. Uno de ellos le disparó a un agente, un informado, y a un agente K9. El agente respondió con su arma, abatiendo al sospechoso. El perro K9 de la policía falleció por heridas que recibió. Ahora las autoridades están buscando a un segundo sospechoso. Esto es lo que nos dijo más temprano la policía. El departamento de policía del condado de Winnet llegó a este lugar poco después de la una de la tarde en relación a un vehículo robado. Los agentes vieron el automóvil y se preparaban para realizar una remisión en este, y se encontraron con dos sospechosos, que ellos creen que son los sospechosos. Estas dos personas huyeron de los agentes, fueron perseguidos por los oficiales y el agente canino fue activado. Y en ese momento se realizaron disparos. Al menos un agente canino K9 recibió impacto de bala y una persona fue herida de bala. Y creemos que es uno de los dos sospechosos en este incidente. En más información, un hombre hispano de Flowery Branch fue arrestado por la oficina del Aguacil con serios cargos que van desde violación hasta sodomía de una persona menor de 14 años, según documentos obtenidos por Telemundo Atlanta. El sospechoso es identificado como Raymond Morales, de 37 años de edad, conocido también como Pablo González Zárraga. Según los documentos, una denuncia realizada en contra del sospechoso en mayo de este año derivó en su arresto el miércoles al mediodía. Entre los cargos que también enfrenta están sodomía agravada, abuso sexual agravado de menores e incentivar a una menor de 14 años de edad a cometer actos indecentes. Soy Luis Estrada, gracias por haberme acompañado en este segmento de TelemundoAtlanta.com.